Hola, mi nombre es Verónica Lamarca Santibáñez, soy de Santiago de Chile, mi inglés no es mejor, estoy muy motivada y muy esperanzada en poder participar en este espacio de aprendizaje en colaboración, es mi primera vez y me llamó mucho la atención el tema de transformación, estoy muy entusiasmada en ver cómo en otros lados o cómo en conjunto podemos descubrir o que aparezca cómo sostener estos espacios de incertidumbre para la transformación, esperanzada en encontrar comprensiones que nos permitan mantener una relación en mejor equilibrio entre seres humanos y con la naturaleza. Caminando al GIOCTI 2020, espero estar allá. ¡Gracias! ¡Gracias!